Buen día mi gente, esta es la vida a bienvenida con Doug y aquí vamos para Los Ángeles, Downtown, para ver que cosas atractivas encontramos vamos a explorar y a ver que encontramos aquí estamos en el 101 Freeway temprano ahorita, pero a ver cuando regresamos allá a la izquierda estamos aquí en Universal City estamos acá, vamos pasando por unos cortos ciudades antes de Los Ángeles pero aquí es una parte de Universal City aquí está Universal City Walk, Universal de Atracciones pero por aquí no va a pasar, estamos de pasada como podemos ver, ya vamos cerca ya podemos ver los edificios de Downtown, allá se miran un poquito más y llegamos pero primero hay un poquito de tráfico, como siempre en Los Ángeles esa es la única bajo de que Los Ángeles tiene mucho tráfico y llegamos a Downtown, ahorita estamos de acá ya apenas se metí de la calle, del Freeway y vamos a comenzar a explorar aquí la tercera vamos a hacer, ahorita estamos aquí ya en medio de los edificios, como pueden ver para que se den una idea de como se miran como es el paisaje acá muy bonito aquí estamos en la esquina del famoso Staples Center aquí donde juegan los Lakers, los Kings aquí es un edificio muy histórico para el deporte y aquí les vamos a enseñar un poco de las leyendas que están acá en figuras de estatuas aquí es la entrada al Staples Center y aquí están unas leyendas aquí los Kings aquí pueden ver aquí la entrada como les dije aquí están unas leyendas a ver Check it out, check it out Aquí está viendo otra de las entradas Aquí fue donde se jugó la grande leyenda de Kobe Bryant Uno de los puestos de los Lakers Aquí también tenemos el Convention Center Aquí también tienen muchas actividades Conciertos Ahorita vamos acá en la Figueroa Y como pueden ver no hay mucho tráfico Como acá parece un parking No hay mucho tráfico Ahorita aquí vamos a un túnel En medio de Del Town Aquí arriba debe estar un parque o edificios Y llegamos a otro mundo TIRIRINI 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.